¿Cómo estás? Dios te bendiga. Nuevamente tu hermano y amigo Alexander con otro corto mensaje a tu vida acerca de la paz de Dios. En el video anterior hablé de cómo conseguir la paz de Dios. Ahora hablaré sobre cómo conservar esa paz de Dios una vez ya la tienes en tu vida. Si la ira retorna en la forma que sea, el pesado telón volverá a caer una vez más y la creencia de que no es posible que haya paz inevitablemente regresará. La guerra se volverá a aceptar una vez más como la única realidad y ahora tendrás que sacar tu espada nuevamente aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a guardar. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, cuán feliz eras sin ella. Te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a guardar para defenderte. Detente entonces por un momento y piensa en lo siguiente. ¿Prefieres conflicto o sería la paz de Dios una opción mejor? ¿Una mente tranquila no es un regalo sin valor? ¿Cuál te aporta más? ¿No es preferible vivir a elegir la muerte? Piensa, medita y ora a tu Padre que está en los cielos. Dios te bendiga.